Buenos días a todos de nuevo, vamos a continuar a que vayan subiendo algunos de esta muy interesante jornada donde se han dicho ya cosas muy importantes, a los que han salido varios temas encima de la mesa que enseguida seguiremos ese hilo porque han sido muy interesantes en esa mesa en la que participaban representantes del Ayuntamiento y de las asociaciones comerciales de la ciudad. Hola, hemos visto como al final Jaime, el presidente de los hosteleros, ha podido participar, aunque sea aquí en su mesa de comercio o sea que de alguna manera al final ha podido entrar, que era una de sus movimientos. Bueno, vamos a hablar de cómo están las cosas con el Congreso, con los representantes del mundo del comercio, los que lo viven día a día. Con nosotros en esta mesa está Isabel Delamo, que es la secretaria de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León. Hola Isabel, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada. Una asociación que representa a, ojo de, 1.125 establecimientos, estamos hablando de más de 3.000 empleos y de una superficie comercial superior a los 700.000 metros cuadrados. Algo tienen que decir los supermercados, mucho que tienen que decir sobre el comercio en las ciudades y en el centro de las ciudades. Así que vamos. También está con nosotros Chivo Rey. ¿Qué tal Chivo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Administrador, gerente de tiendas Monedero en Valladolid, incluye 12 establecimientos, una empresa familiar que arrancó en 1939 el Expo, por ejemplo, de cuarta generación. Cuarta generación, ahí está. Bitnieto de comerciante. Bitnieto de comerciante. La crisis. Pero, bueno, vamos a intentar pegarle un pequeño giro porque queremos también hablar de optimismo y de posibilidades y de fortalezas que tiene el centro de una ciudad como Valladolid para recuperar su lucho. En este sentido, Isabel, si quieres, vamos a arrancar para ti, pero en cualquier momento, cualquiera puede intervenir. Pues se me ha estado dando cuenta que los supermercados, que durante muchos años, no solo aquí, sino en toda España, en toda Europa, habían apuestado por las afueras de las ciudades, por grandes temporadas comerciales, están regresando al centro de la ciudad. Están regresando a la ciudad, están regresando al comercio de proximidad, no solo, sino también a los barrios. Una política que evidentemente es, a final, económica, no porque las empresas van a descargar a la ciudad. Hay renta en la ciudad, es establecente. En primer lugar, bueno, agradecer a la TVE y a Gondatero el que nos haya dado la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Contestando a tu pregunta, tenemos que decir que nosotros no hemos sido nunca un formato de periferia. Nosotros hemos nacido, hemos nacido dentro de las ciudades, somos supermercados que han venido transformándose de pequeños comercios, que se han ido abriendo y se han ido ampliando, dando, ampliando su oferta y llegando a lo que hoy tenemos como un supermercado. Todas nuestras empresas no llegan a estar en la corta generación como Rafa, pero todas nuestras empresas, la mayoría de ellas son personas familiares. Todas tuvieron este germen de supermercado, de comercio, de proximidad. Nosotros hemos estado y estamos, principalmente, somos comercio de proximidad, de centro de la ciudad, de barrio, muy apegados a lo que es el comercio de proximidad. En algunos casos, pero es raro encontrarnos nosotros en la periferia aislada. Sí que estamos, pero dentro de barrios que se han ido saliendo a lo mejor de lo que es la trama urbana de la ciudad. Dicho esto, nosotros consideramos que, desde luego, somos un motor ahora mismo importante para el comercio de la ciudad y el comercio de los centros. Nosotros tenemos una oferta, también hace unos años, y que es verdad, que a lo mejor era por lo que ligabas hace 30 o 40 años, el principal comercio que había de productos de gran consumo era el hipermercado. Bueno, esto nació, pues en los años 80, proliferaban los supermercados en las baterías de la ciudad. Eso sí que se ha ido transformando y ha ganado peso, precisamente, el supermercado de proximidad, porque hemos llegado un poco, a lo mejor, a atender a los clientes las demandas que tenían. Nosotros teníamos menos surtido que en los supermercados, pero hemos llegado ganando el surtido. Tenemos mucha variedad y, sobre todo, lo que teníamos atendido, inmediatamente al precio, ese es el que hemos ajustado. Entonces, ahora tienes un surtido importante a unos precios muy competitivos, altamente competitivos, además, en España, tenemos unos precios mucho más bajos que la periodo de la manifestación. Y lo tenemos al lado de nuestra vivienda, al lado de nuestro lugar de trabajo, sin necesidad de desplazamiento. Vamos a decir que el 85% de los clientes nuestros van andando al supermercado. ¿Y esto qué está haciendo? Pues que ese flujo que nosotros tenemos de atracción de clientes, con lo cual aprovechar todo el comercio en nuestros supermercados, tenemos, a lo mejor, que es un supermercado medio o incluso más o menos pequeño para esto de 700 metros, atrae ya más de mil clientes diarios a su establecimiento. Son mil clientes que pasan por aquellos comercios o hostelerías, el resto de servicios que están pasando por delante de sus puertas y están viendo sus escaparates. Entonces, en ese sentido, creo que somos un motor muy importante de los centros y barrios, lo que se llama la trama urbana, somos un sector muy importante y que desde luego hacemos el locomotora y esa es la idea, el tratamiento que tenemos es seguir ubicado en los centros. Yo es que es lo que he echado al menos de las intervenciones anteriores, el concepto de ciudad y el comercio. No toda actividad comercial tiene por qué estar en el centro de la ciudad, pero sí dentro de la ciudad. Entonces, nuestros barrios, en tanto poder económico como en el centro de la ciudad, pero claro, nosotros estamos donde está la población y esas corrientes, ese comercio de proximidad. Comercio de proximidad, comercio de calle, no comercio de centro comercial. Y bueno, lo del centro comercial también es otra aventura porque se llama centro comercial y está en el estorado. Y bueno, que ya se apropian hasta del nombre. Pero vamos, yo reivindico el comercio que está próximo a nuestros domicilios, que está en los bajos de nuestros domicilios. Para nosotros hemos montado las ciudades que se montaron empezando hace un montón de años, siempre cerca de los centros de consumo, el comercio del día a día. De hecho, que el mercado, nosotros vendemos lo de al lado de que vende el supermercado. Y somos competidores, confío en esa ciudad sostenible que tiene el comercio próximo para el día a día. Y otra cosa es, y hablaremos, supongo, el tema de la accesibilidad para esas compras ocasionales, mensuales o anuales, en las compras importantes que a lo mejor no tienen por qué estar en todos lados. Pero en una ciudad policéntrica y bien estructurada, yo creo que es importante a la hora de diseñar nuestras ciudades que creo que nos va a comprar, pero también podemos hablar de eso. Sí, importante la idea del refuerzo y de la complementariedad de los negocios, porque bien decía esto, al final que un supermercado pasa por delante de los negocios. Todos son complementarios, es posible encontrar que todos puedan meterse en ese salón. Yo, bueno, primero, daros las gracias por habernos invitado. Uno, quiero pedir disculpas porque son valencianos sin pelo, estos cambios de temperatura de la delito que se han dado un poco tocado. Como te escuchan los del campo. Sí, ¿no? Ya les ha dejado. Estamos a 30 grados, hasta aquí, a 15. Y luego también quería decir un poco es que la mayor parte de las cosas que voy a decir no las voy a decir como representante de Medio Mar, sino un poco como, yo creo que es más como persona que lleva 20 años, 25 años en el mundo de la gran distribución, que se ha movido en Valencia, San Sebastián, Barcelona, Madrid, etc. Y en ese sentido a mí me gustaría un poco reflexionar o exponerlo. Primero, ya me parece súper bien que estemos aquí reflexionando sobre el modelo de ciudad, sobre el centro, sobre... Porque por ahí empiezan un poco las cosas, ¿no? Cuando empiezas a hacer algo bonito o cuando empiezas a hablar de ello, ya estás haciendo que algo pueda suceder. Yo no creo que sea un problema de dentro ciudad, fuera ciudad, sino es un tema de clientes. Los clientes se están cambiando. La sociedad actual es distinta. Nuestros... Todos nosotros estamos haciendo nuestra propia revolución digital, ¿no? Y entonces si unos más avanzados, otros menos avanzados, y al final, por la mayor parte de los clientes, como clientes, somos lo que ahora se empieza a llamar el total costumable, ¿no? El cliente total que es lo mismo comprar por internet, comprar desde el móvil, comprar en la tablet, pero luego te das un paseo, te gusta tomarte un vino, te gusta ir al supermercado central de casa, vas con los niños y ellos compran sus chuches, sus historias y, bueno, al final somos un poco globales, ¿no? En todos los sentidos. Y en ese sentido, el tema no está en dónde están las cosas, sino en cómo se adapta cada cosa a este muy buen cliente, ¿no? Entonces, no es un tema de centro comercial, centro ciudad, centro de... sino un poco es dónde están los clientes, cómo son, cómo nos adaptamos, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues hay empresas que se adaptan haciéndose omnicanales, hay empresas que se adaptan haciéndose omni formato, ¿no? Hay empresas que se adaptan, pero en general el truco está en adaptarse, ¿no? Buscar, ¿qué puedo hacer yo por ese nuevo cliente? ¿Qué puedo hacer yo por ese... cómo lo hago? El cliente tiene que ser a base de adaptarse. Adaptarse, la revolución digital, esta que nos proponen, yo no sé si es la solución para nuestros clientes de calle, que creo que es importante. El omnicanal y la compatibilidad de todos los formatos, que hemos supuesto mejora la oferta para el cliente y lo que tenemos que tener es un cliente satisfecho que encuentre todo lo que busque a un clic, a pie de calle. Nosotros reivindicamos que a pie de calle hay cosas que se pueden hacer. No se puede comparar, comprar una manzana por internet viendo una foto y dándole al clic, que tocando la manzana dice, déme esa de al lado de la cocha, por favor, déme esa manzana. Y entonces, claro, nosotros definimos, hay espacio para todos, pero claro, nosotros somos el comercio de las personas, no somos el comercio de los códigos de barra, los números y los precios, apoyamos el que haya un poco más de servicio, de cargos, de sensaciones distintas al comercio digital, que viene y que tendrá su cabida. Pero reivindicamos que igual que se puede poner una buena, no hablaba del otro lado, igual que se puede tomar un buen mucón y hay espacio también para los que toman digitales, pues reivindicamos que haya un comercio también para comprar una televisión, que no lo va a hacer en la ciudad, no puede acceder con el coche y haya espacio también para poder comprar accesorios de móviles o tal, en el centro de la ciudad. Yo creo que en la diversidad, en la biodiversidad comercial está el puro. Lo que no se puede crecer es solo en modo grande o solo en modo periurbano que hablaba antes Ana. No, yo estoy de acuerdo contigo, porque al final, cuando tú vas, viajas por el mundo, ves grandes centros de ciudad que son súper comerciales, y da igual que tengan coches que no, que sean completamente peatonales o no, pero ves, y luego ves grandes centros comerciales que también atraen gente, los hay cerrados, los hay abiertos, los hay de todo tipo de cosas, pero al final es, ¿qué hace que la gente vaya a esos sitios? Al final es la experiencia, es la buena experiencia. Y esa buena experiencia está basada, pues precisamente, seguramente está basada en haber hecho previamente una serie de trabajos donde hay una oferta variada, donde hay un buen servicio, donde hay unos buenos precios, ¿no? Hay un mix de comercio, restauración, turismo, etcétera, etcétera, que da un poco toda esa cosa, y al final la gente, la gente está dispuesta a dejar el coche a tres kilómetros y caminar lo suficiente si lo que va a haber es atractivo. Bueno, sobre todo si caminas atractivo, por lo que no se va. Bueno, y también si cuando vuelves, no te han soplado 25 euros en el parque, por haber dejado eso. Sí, ya vamos a eso. Son cuestiones muy interesantes. Y sabe, ya que a veces disentía, a veces que no le das. Bueno, yo entiendo que realmente ahora estamos más en un momento, ¿no? Que parece que todo lo que suene comunicar nada tienen que estar todos los comercios a ello. Yo creo que a lo mejor no se trata solamente de eso, pero creo que incluso el comercio de a pie, de contacto con el cliente, de enseñarle, de mostrarle, también tiene que ir evolucionándose y meterse también en esa dinámica. Cuando hablamos de digital, el digital es todo, no solamente es el comercio online, mucho menos. Y entonces ahí, yo creo que hay mucho trabajo también que hacer. Decíamos, ¿no va a venir el comerciante al centro a comprar una televisión? ¿Por qué no? Pues si no puede llevar en la televisión, el comercio tendrá que hacersela llevar a casa. Eso es lo que hacemos nosotros con los carritos de la compra. La gente va, no se va con el intercente y las garrafas de agua si no puede aportar. Nosotros se lo llevamos. Entonces, esos planteamientos que, claro, hay que irse lo pensando y hay que irlo haciendo y ponerlo en marcha. Pues, igual que se lleva un carrito de la compra, se lleva una televisión con más. o sea que... Sí, pero el almacenamiento de esa televisión con esa lavadora puede ser un ciclo logístico no es de... Por supuesto, por supuesto. Hay soluciones de todo tipo como para eso, ¿no? Hoy en día empiezan, pero esto es en todas las películas de Nueva York que hemos visto a los tíos con la bicicleta que estás haciendo, o sea, no, pues eso ahora empieza a ser así y hay soluciones para centro de ciudad donde en un par de horas has entregado, en una hora has entregado el producto para esa señora o esa persona que no le viene bien llevarlo, ¿verdad? Y al final, efectivamente, lo digital no lo es todo. Sí, la gran suerte que tenemos nosotros los comerciantes es que tenemos algo que Internet nos da, que es una sonrisa, es una cara, es una... ¿no? Es esa cercanía y esa proximidad. Es decir, la ventaja competitiva principal que tienen todos los comerciantes de Madrid en general es precisamente la persona, ¿no? Que no significa que no tengan que tener los otros canales también para llegar hasta ahí, ¿no? Es decir, la ventaja de general dejar que recuerde que estas jornadas tienen un hashtag que si tienen cuenta de Twitter pueden ir clickeando que es almohadilla centro VLL de Valladolid esto es un problema capital si quieren también que ya te lo quieran que no lo no lo pasamos Habláis de a pie de calle vale, a pie de calle uno llega al comercio en el comercio de proximidad tiene que llegar de alguna manera antes he escuchado algún rumor cuando hemos oído hablar del asunto de aparcamiento pero antes de eso quería hablar de que uno tiene que conseguir donde llegar es verdad que realmente problemas serios problemas para que empresas ya de cierto peso con ciertos requisitos de espacio de infraestructura lleguen a las ciudades y en este caso lleven un poco más al centro de la ciudad entonces es verdad que no existe la flexibilidad necesaria por parte de administraciones a la hora de la indigencia así que más o incluso hay imposibilidad por espacios para poder hacer eso para previsar en lugares donde eso serviría para el momento transitoral de todo el mundo yo la realidad no soy del departamento de expansión entonces no sé qué problema puede haber yo sí sé que me llaman el centro de Madrid en el centro de Barcelona en el centro de Valencia en el centro de Sevilla de Málaga etcétera etcétera pero al final la decisión de ir al centro o las oportunidades pues son sencillas o no en función del momento y de la ciudad yo no creo que la decisión sea especialmente complicada no, eso no lo bueno no creo que sea sea aún yo creo que para los supermercados nosotros con el formato ahora mismo que tenemos de supermercados necesitamos tener una dimensión suficiente como para tener una oferta lo que hemos dicho que disuara de otras alternativas y una oferta global que lo hagas todo en el mismo sitio a la hora de tiempo también nosotros necesitamos unas dimensiones para un establecimiento tenemos desde 300 a 1500 metros cuadrados pero bueno eso es de sala de venta necesito no lo que sea mínimo 1000 metros cuadrados para hacer un supermercado pequeño en la ciudad y no lo estamos encontrando ahora mismo en el centro de Valladolid no tenemos locales que reúnan los requisitos suficientes sobre todo de dimensión y de estructura del propio local que nos hagan viables es poder abrir un supermercados que querrían abrir de Valladolid por supuesto todas las enseñanzas están buscando ubicaciones en el centro pero no las hay ahora mismo por problemas de estructura que hay dos niveles entonces para nosotros realmente es un problema el poder crecer en este en realidad hay un poder sin vida física de muchísimos locales porque nos reúnen más de 1000 metros cuadrados no hay prácticamente y muchas enseñanzas lo necesitan para ver una ciudad complicada pero parece mentira hay muchos locales de Valladolid pero también hay en realidad es una ciudad de Uruguay porque tenemos un montón de instituciones aquí tenemos aquí este sitio vacío yo no sé si usarlo todavía aquí en la cita pero sería imposible meterlo en sitios como Rorte Castilla Telefónica y tal resulta que en Valladolid conventos ¿cuántos conventos? tenemos un buca de historia un espacio una huerta y dice resulta que tenemos en Valladolid muchos espacios vacíos y sin uso y en cambio faltan locales o espacios no tiene sentido parecía que el plan de ordenaje de Uruguay iba a solucionarlo ese plan que iba a ser para los interés después del mayo del 2017 pues no sé yo creo que Valladolid tiene ganas de tener un comercio moderno con unas locomotoras que evidentemente cuando me ponen un mercado al lado pues la gente pasa mucho más pasa mucho más al lado con demanda y si consiguieramos traerlo como todas las comerciales al centro de la red pues cuando me preguntan ¿qué es lo que tendría? dice es que el corte inglés es súper interesante pero no, no traer a un enduchero como todas y que no se me vayan a otro centro comercial en el extra radio que eso dificulta el paso con mis compañeros pero ante ese problema la solución no es que era seguro que termina la cabeza no es tan simple como si no tenemos locales suficientemente grandes pues vamos a unir los locales es decir tan complicado puede resultar el excedente política de uso es un tema de política de uso entonces si el ayuntamiento no lo permite parece que no va a llegar como decía puede permitir facilidades entonces no puede tener comercio porque no no puede tener la planta o sea yo en Madrid donde Alicante ves un edificio de 4 enturas es imposible tener un edificio comercial de varias pero ojo que estamos hablando también de pequeñas tiendas imagínense que uno que tiene un pequeño comercial de papier que está vacío y quiere ampliar su negocio hay amigo pregúnteselo a los gores hay amigo esos que tienen una licencia para una cosa y quieren ampliar porque les va bien el negocio y quieren mirarlo hay cosas que son muy muy rígidas y que no lo permiten Simón me interesa mucho hablabas antes de que me he llamado al centro de muchas ciudades y el aparcamento que no lo estáis haciendo porque cuando uno va dando llamar a veces se lo provocate y quiere llevarse la llama bueno eso siempre tiene soluciones quiero decir que al final siempre hay si hay aparcamiento de los cercanos lo que se hace es crear una serie de stop and go donde la gente puede parar en un momento a recoger su compra y luego están soluciones tecnológicas de tipo logístico para entregar y con otros clientes para llevarlo a recoger llevarlo con bicicleta tenemos hoy un montón y ese no es el principal pero en general la gente va allá donde quiere ir si hay algo que les interesa entonces centro de Madrid es para acaso donde puede teóricamente y la plaza de Cataluña es casi imposible de ir a comprar en embargo ahí está cortina que está me llaman que está Apple está absolutamente todo el mundo y no es un inconveniente hay soluciones oloquísticas suficientes para que los clientes puedan llevarse ese producto o esa y una solución una zona de stop and go tú cargas tú compras y cómo es una carga y descarga para consumidores en las zonas por ejemplo en mayoría en la zona de calle Constitución pues básicamente es una zona de alta rotación que permite cargar y descargar no solo a veces problemas logísticos de llevar sino de meter cosas en el centro que también es complicado señores que entran con redes a descargar en supermercados que no se entornó que el problema no es el sacar el dinero a veces también meter en el punto de nuestras ciudades la privacidad y la privacidad de accesibilidad no solo de personas sino de mercancía y eso esa es la ventaja que no tiene la privacidad bueno en el fondo también pienso que para esta al final no que esta es una ciudad evidentemente pequeña como para considerarse todo un gran centro la ciudad se sigue se sigue cruzando en 15 minutos no es el gran problema de la gente que vive en el centro yo creo que hay que reflexionar sobre dónde vive la gente donde están los millennials viviendo y cómo traigo esos millennials aquí que en Timbuk no es hay una cosa que se me ha olvidado antes cuando estaban hablando pues del ayuntamiento de Bahía de Arquí parece que Bahía de Arquí que está no, no, no la verdad que es que Bahía de Arquí habrá perdido población pero tenemos mucha población que no que no tiene buena que el tema de la accesibilidad en Bahía de Arquí complicado y que no pensemos en Bahía de Arquí pensemos en que en Arroyo de Comienda los viven en Témin personas en Arroyo vive en los parques vamos a poner medio millón hay que acceder y claro cuando se nos llena la boca de turistas bueno es que van a venir turistas de conozco que me parece fenomenal me parece además buen turismo me parece fenomenal el turismo que vienen deportivo cuando vienen eventos entonces compran los que vienen los abonos que decían los juzgados compran medio o van muy deprisa por las penas pero claro es que la mayor parte de nuestros clientes no tienen ni en Ryanair ni en AVE pues vienen en la regional o vienen en Auvasa o sea los que vienen de Parque Sol o vienen de Laguna vienen más en una semana que en todo un convencio en avión o sea y pensemos que nuestros clientes tienen que tener y los milenials no están viviendo en la ciudad tenemos que recuperar como haces con los milenials van al centro de la ciudad bueno en un centro de las ciudades que está Texpoblan es un mal temico de las ciudades iniciativas en ciudades donde han conseguido atravesar gente público joven al centro a vivir a base de otro tipo de política pienso más en ese tipo de empresa que no no sé si la solución a todos los malos es que tenemos aquí en el centro media mar y no sé quién y tal la solución a este tipo de cosas es traer público joven a vivir aquí y entonces cuando el público joven esté viviendo aquí demandarán una serie de servicios que alguien tendrá que cubrir y así es de hecho la presidenta de la Civea Angela de Miguel de la Cine de Periodista le preguntaba al concejal si en algún momento se va a poder hacer eso que parece bastante sensato que si hay un piso por ejemplo de mucha superficie poder dividirlo para hacer los dos más pequeños para que ahora mismo casi ninguna familia necesita 130 metros cuadrados para vivir de todas formas yo creo que sería importante es muy importante sumar ofertas comerciales que da sal es importante el efecto que puede traer mediamar al centro de la ciudad o cualquier otra superficie no tenemos que hablar tanto de porque la ubicación marca el hablar de comercio por proximidad aunque no te guste con respecto a la periferia si que marcas que si estamos hablando del centro una diferencia de gestión para empezar no es lo mismo no concibe su negocio igual un comerciante que está en la calle Santiago que el mismo comerciante que está en Balsur o está en es el mismo comercio con el mismo formato de tienda con el mismo producto y sin embargo su idea de negocio es distinta si conseguimos hacer una oferta plural en Valladolid muy diversa el poder de atracción que va a tener de cara me da igual que sean milenios que vivan dentro del centro que vivan en Parque Sol o en Arroyo el poder de atracción que vamos a tener el centro es muchísimo más alto porque vas a conseguir sinergias vas a conseguir que lo que decíamos nosotros somos locomotora Mediamar es otra locomotora hay muchas que pueden actuar y juntos se va a sumar muchísimo más porque vamos a juntar el venir ya que vienes al centro miras en un comercio miras en otro te tomas la caña eso es lo que tenemos que hacer conseguir traerlo después vamos a ver tiene que ser accesible el venir tiene que ser accesible el llegar y el poder pero más que si viven exactamente o no tiene que ser un polo de atracción suficiente como para que la gente venga aunque no viva aquí la gente tiene que venir al centro porque tenemos una ciudad que tiene por la configuración que tiene el centro tiene que ser el núcleo fundamental entonces yo creo que es muy importante eso hacer un centro desde el punto de vista tanto comercial como de servicios importante que tiene de la gente con independencia que vivan o no solamente en el centro lo que decía al principio el centro es un clave a servicio a toda la ciudad lo que decimos es que también puede haber otro comercio otro tipo de comercio aquel que está en los barrios y que da servicio a lo más cercano entonces en el tema del multiformato pues es un medio de visora evidentemente las actividades culturales no pueden estar todas en los barrios o no pueden estar dispersar actividades bien pero el centro tiene ese aliciente ese dinámico que no tiene pero bueno ya digo que si tenemos una oferta comercial suficiente cultural suficiente si tenemos actividad administrativa si tenemos el tema de sanidad el tema de los médicos bueno pues es que están saliendo también los sanitas y estos hay algunos que han salido para bailarín las mutuas los seguros la que nos llenar de actividad complementariedad de todas las actividades que se puedan hacer los colegios por eso es lo único que nos queda en la hora de llamada y que todos los días pasan y todos los días entran vinculados muy al coche muchos de ellos pero el centro por ejemplo traen si hay 5.000 niños estudiantes en el centro de Bahía pues hay 3.000 padres que están entrando y están viendo en el centro en el centro amplio llaman el centro y dicen la ciudad o llaman la ciudad si yo creo que es algún mensaje que está quedando claro aquí también y también en la anterior mesa es ese no al progresivo vaciado que no es de forma que no es de forma que como edificios como este que tenemos aquí en frente pues convierte en grandes cadáveres urbanísticos y lo único en general alrededor es los negocios que van a tener en los clientes que son los clientes es una posibilidad que hay de recuperarlo porque en este caso por ejemplo hasta el momento de 3 años de paralización parece excesivo pues desde este vacío empiezas a recorrer la calle para allá y se da los locales locales y en cuanto se cierran locales las calles se vuelven inseguras y en cuanto las calles se vuelven inseguras baja el precio de los inmuebles al final es la pesadilla que se vuelve a tomar yo creo que debemos aprender de ejemplos como en Francia antes todo lo moderno estaba fuera y que vamos a montamos muchos carrefour y montamos muchos al campo fuera y todo fuera y todo fuera y lo moderno la residencia y la vivienda y la compra se hacía fuera y los centros se hicieron rectos y los han gastado mucho muchísimo dinero en recuperar los centros históricos de la ciudad y el paradigma de los centros comerciales o de las de los supermercados más que los y luego hay que gastar mucho en recuperar no estamos todavía en un momento que creo que va a salir dinámica y que hay que gastar dinero en que se vuelva a residir y que el centro sea dinámico estamos en nos damos la vuelta hacia afuera y se va a un centro o todavía y esa es mi esperanza podemos hacer algo porque el centro de la ciudad que yo creo es un centro andado cuando han dicho es que somos la ciudad que más metros para tener la ciudad de la ciudad de España donde más anda la gente no lo podemos andar más pero ya para superar nuestro construido récord para que es una ciudad muy pateada hay películas que salen y un paseo agradable como charla agradable que hemos estado manteniendo pero que abrimos ya a todos ustedes así que si quieren antes se han quedado algunas preguntas en las que se han llegado algunas preguntas pendientes o sea que si quieren ahora mismo pues pueden participar aportar preguntar lo que quieran sobre las muchas cuestiones que se están sustentando en esta jornada no sé si como la interacción bueno esto pues han salido un poco más típicos pues no pues son los restaurantes que no hay pero también te lo hay y se le dan ya no es posible si te verás de Valencia o ves bueno ya lo sabéis ya lo sabéis que ya hace que no es chiquito nos va dando muchísimo vuestra presencia aquí y vuestra visión de recorrer si queríamos aportar pues eso una visión más positiva de que es posible de que hay un futuro y se demuestra en el poder el comerciista marit si vamos a darle la medicina adecuada ya los picos se sabe no o sea es como la pastilla buena bueno es cosas muy buenas bueno primero hay que creérselo para poderlo hacer pero al final yo cuando viene esta ciudad es una ciudad agradable es una ciudad bonita es una ciudad donde se come y se bebe espectacularmente bien y realmente es una ciudad súper cómoda es decir se mueves muy fácilmente a mi me sorprende cuando decimos hay dificultades pues si dos minutos estás en el centro en dos minutos estás en el parqueador en dos minutos estás en el otro lado y es una ciudad que si se lo cree puede hacer es un tema de pues es un tema de hacer un buen diagnóstico de ver qué soluciones tenemos dónde está viviendo la gente qué tipo de clientes qué demandan los clientes y empezar a trabajar en eso si la solución pasa por no sé por cambios urbanísticos en cuanto que dar solución a este tipo de locales o atraer a algún tipo de empresas como Nermark o como Nermark o hay sitios donde lo están haciendo lo están haciendo pues porque se lo creen pero esto no es es una cosa que se nace el tiempo entero de la accesibilidad y el coche yo creo que el bici no cuenta mucho pero en tema de la accesibilidad y el coche también el día que en la ciudad y lo han dicho los beneficios como veáis que vivamos del automóvil y que se accede andando o no a los sitios relativamente fácil pongamos tantas telas al coche yo no no creo que ya sea reivindicable el tema de los aparcamientos en el centro yo creo que los disfasorios están bien dicen pero no creo que en Valladolid no hay un problema ni de contaminación ni de tráfico entonces todo lo que hagamos para mejorar el medio ambiente es pues medio ambiente pero comercialmente a nosotros nos destroza el que Valladolid solo sea transitable en bici los aparcamientos disfasorios si pero que tenemos que hacer para acceder a nuestra ciudad que vive de 20 kilómetros alrededor no de 5 la de 20 va a venir en 5 que son preguntas que todavía me quedan en esa ciudad de futuro ¿dónde vamos a estar? bueno pues cuestiones que obviamente quedan interesantes a hacerse preguntas que ya hagan tiempo para buscar las respuestas pues también me quedo con dos que lo habéis dicho ya que le iría y a trabajar y a los tres y enseguida vamos con la siguiente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias